Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos Y si te arrancan el dinero que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian de cuento No te trajes la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te arrancan las alas y me huele el viento Yo te espero un segundo en la brilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes, desarrollan corazón No permitas que te alude la respiración No te vienes aguardando a que pinte la pasión Que la vida son tus brazos y un poco Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede final Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo que viena y echa un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Y si robaron el mapa del país de los sueños Siempre queda el camino que te late por dentro Si te caes, te levantas, si te animas, te espero Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Mejor lento que parado, de esa noche al corazón No permitas que te alude la imaginación No te vienes aguardando a que pinte la pasión Que la vida son tus brazos y un poco Tengo miedo que vienes aguardando a que pinte la pasión Tengo miedo que se rompa la esperanza Que la libertad se quede final Tengo miedo que haya un día sin mañana Tengo miedo que viena y echa un pulso y pueda más No te rindas, no te sientes a esperar Y solo vuelven contigo Si te acabas viniendo Y si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos al tiempo Llegaremos al tiempo Y solo pueden ir contigo Si te acabas mintiendo Si disparan por fuera Y te matan por dentro Llegarás cuando vayas Más allá del intento Llegaremos al tiempo Llegaremos al tiempo Muchísimas gracias Gracias Llegarás Llegaremos al tiempo Llegarás cuando vayas